El juez del caso que Trump enfrenta por interferencia electoral en Georgia anuló seis cargos, tres de los cuales corresponden al expresidente Donald Trump. Esto se relaciona con las supuestas presiones al secretario de Estado de Georgia y al presidente de la Cámara de Representantes Estatal para encontrar más votos y anular la certificación de resultados en los comicios. El juez Scott McAfee dijo que no se dieron suficientes detalles de las acusaciones y esto no les da oportunidad a los acusados de defenderse correctamente. Trump aún enfrenta diez cargos en esta causa y un total de 88 en todos sus frentes legales.